Señoras y señores, que se oiga a Cuba, al mundo entero para recibir a un negro que ha triunfado bastante. Fue el ganador del objetivo FAMI que esta noche es todo un triunfador. Vamos a darle un fuerte aplauso para recibir que se sienta es Marlon. Uy uy uy, de Bodie. ¡Gracias! Ay, yo quisiera vivir con ella junto al callao. Y bailar calizo en la arena tomando sol. Y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, 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 ay. Tiene mucho town, tiene mucho tempo. Ay, tiene mucho town, que lo mande el callao, del callao. Que tiene mucho down, woman del callao If that cross that to love, fliming down, going to el callao All the woman dancing calyxos into the blood, blood If you caught up who like to live and dancing in this paradise Every time, ay, 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 ay Oh, 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 oh Woman del callao, del callao Que tiene mucho down, repítelo Que tiene mucho tempo, ay, tiene mucho down Woman del callao, del callao Que tiene mucho down, woman del callao Vámonos Quiere mucho hon, quiere mucho tempo Y a Venezuela le cantó su woman del callao, del callao Quiere mucho hon, uy 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 Quiere mucho tempo Ay woman pa' aquí, woman pa' allá, woman del agua pa' millao Quiere mucho hon, oye Quiere mucho tempo Que tiene mucho taon, woman del callao Ay yo quisiera vivir con ella junto al callao Y bailar calizo en la arena tomando sol Y soñar sin tiempo ni penata sin disparar It's every time, ay ay ay, ay ay, ay ay Quiere mucho tempo Quiere mucho tempo Y a Venezuela le cantó su woman del callao, del callao Quiere mucho hon, repite mi coro Quiere mucho tempo Ay woman pa' aquí, woman pa' allá, woman del agua pa' millao Quiere mucho hon, tiene mucho tempo Y tiene mucho taon, woman del callao Quiere mucho time pa' allá, woman de la cama sou from the world Uy, uy uy